Las denuncias llegan hasta la Capitanía de Puerto, pero la Armada se siente impotente para poder resolver estos casos. Tuvimos una denuncia de parte de una señora de cuatro embarcaciones suyas habían sido asaltadas. La información es de que han sido aparentemente a 22 millas. Las embarcaciones fueron a parar en Colombia, posiblemente el asalto fue en Colombia. Tenemos una información adicional, porque enseguida contactamos con las autoridades colombianas, de que tenemos unos cuatro detenidos allá, cuatro detenidos que fueron encontrados en una embarcación aparentemente reportada como robada. En primera instancia se pensó que eran ecuatorianos, hicimos las averiguaciones, pero nos supieron manifestar que son colombianos, son colombianos los que están detenidos. A pesar de existir un contacto permanente con las autoridades colombianas, no hay logística. Estas cuatro embarcaciones, dos ya fueron retiradas allá en Tumaco y con las respectivas dotaciones. De las cuatro embarcaciones, todo el personal ya fue traído para acá, Ecuador. Nosotros estamos apoyando también esa gestión de entrar en contacto directo con las autoridades colombianas a fin de que ellos nos den los salvoconductos para poder retirar inmediatamente a nuestro personal. Pero sí debo ser enfático en manifestar que nosotros con nuestras unidades no podemos pasar el límite político internacional a brindar la seguridad a nuestros compatriotas que se pasan a pescar allá. No se puede patrullar las 24 horas del día, por cuanto el presupuesto no garantiza la movilización de los equipos de seguridad, dice el capitán de navío Oscar Novoa. De hecho, nosotros quisiéramos que todas las unidades que están en este momento destinadas aquí al subcomando estén funcionando, pero ustedes saben que horas de máquina, horas de trabajo hay que entrar a mantenimiento, chequeos, controles periódicos, que hay que hacerlos obligatoriamente. Pero se trata de hacer lo humanamente posible para mantener siempre embarcaciones navegando las 24 horas del día. De hecho, yo les puedo demostrar todo el patrullaje que ha realizado el subcomando norte desde que estoy hecho cargo de aquí, más las navegaciones que hacemos nosotros con nuestras embarcaciones. Consultado sobre la operatividad del radar ofrecida por el mando naval y que se encuentra instalado en la superintendencia de Balao, afirmó que no presta ningún servicio. Tiene un control aquí la superintendencia y tiene visualización también en el subcomando, pero debo decirles que es difícil el control de embarcaciones pequeñas con ese radar, prácticamente no detectamos nada, sirve para detectar embarcaciones grandes.